0.9 por 6 siempre para multiplicar decimales imaginamos que no esté el punto o la coma entonces si no están a este lado el 0 no valdría nada sería 9 por 6 54 ahora cuántos números después del punto hay uno solo verdad que es el 9 como hay uno solo desde este lado también contamos un solo número 1 hasta acá así que el resultado sería 5.4